Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas voy a pasar porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño porque te vas, porque te vas ¿No puedes poner la música más baja? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir Que se muera Se dormirán junto a las manillas de un reloj Que se muera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!